Así es, yo entiendo el porqué, pero si era simplemente por quitárselo, mejor se lo hubieran baneado. Y ya retar rapidito el nivel de masterización de esos campeones en manos de las miles, pues, they're struggling. Están teniendo un poquito de problema. Pueda también ser el método de Quetzal. Quetzal también se conoce como que si saben que les puede dar una pelea, ok, te vamos a ver el juego. Y para la próxima saque We're not going, no vamos a hacer ningún chico. Hacemos una curación ahí a manos de Frosty que tuvo que usar la casa ahora para alejarse lo más pronto posible. Y casi se muere como quiera, salió con 20 de vida. En realidad, la carril inferior no está de nada bien. No es un problema serio. Es emocionante, en realidad yo creo que la señorita hizo una buena decisión. Sabiendo ya que Quetzal ha ganado un juego como el Bolivar. O sea, a lo mejor lo banearon. No lo están respetando. Los dos juegos le han dado una carne en un masacre. De verdad, han jodido ganar con el Bolivar. Vendiste primero por cosas del destino, pero en realidad estuviste adelante. O sea, quedate como el mismo. Hacer estos cambios. Simplemente por hacer un cambio. Y a lo mejor no resuelve mucho problema. Ahora mismo estamos viendo que el equipo de Quetzal International está un poquito adelante, con excepción del Kainer Central, en el cual Goretti, que ya va a ser el factor X para este equipo. Y a rayos, todos los definitivos que acaban de estar acercando el explosivo y con todo eso, el rasgar termina con la vida. Tenemos ya 4-0 en manos de Manu Ginobili. Y rapidito van a tratar de ver si pueden ir a tirarle a esa torre de segundo nivel. Sí, pero esto puede causar una pérdida de la torre superior por parte de Quetzal. O no, el Wander se está recaliendo. O no, el Wander se está recaliendo. Y de los asesinatos, quizás no era su intención tirarla en ese ángulo. Pero, te gasto un double kill, es worth it. Sí, déjame ponerle palabras. Quetzal está exactamente igual que todo anterior, excepto que esa vez empezó ganando Kesthal y ahora está ganando este empate. Sí, es como que... Pero, ¡espera! ¡Hay más! Así que, simplemente fue buena interpretación, fue buena presencia. Síganos así, eso es lo que queremos ver. Ahora, pues está el intercambio, Maokai, Pedro, está simplemente allí. En realidad subió, en realidad yo pienso que el equipo de Tassimino pudiera hacerlo. No sé si, no, a optar por hacerlo, sabiendo que ya Quetzal lleva uno. En realidad lo de la mejor guardial que fue lo que hicieron. El Goredi ya lo vemos rotando hacia el carril central para poder hacerse control para el dragón. El Wander tiene que empujar el carril superior porque ya perdió la torre. Y si no empuja esa línea, va a perder la torre. Así es, claro. Estamos viendo la situación de Pedro, acercar a alguien en el para poder ser un patón. Para poder ser parte de esa pelea de la torre. Pero lo vamos a permitir, ya que no tienen en realidad, no están en una posición para poder ser un patón. Lo que estamos viendo ahí es el problema de los reset que hicieron ahora, que lo arreglaron. Y estaba jugando casi todo, pero el equipo de Tassimino está jugando un poquito más rápido. Vamos a jugar un día de hoy en el Atlántico y ya está jugando más en el podio. Juntos vamos a hacer esto, vamos a agruparlo en el temprano, vamos a poder objetivos porque en realidad tenemos que concentrarnos para ganar. Y ahora nos encontramos que están todos en, bueno, menos, menos hibio. Están ahí bastante bien, están, se están acercando la línea de los súbditos. Simplemente verificando, están en toda la primera. Quizás pueda, el equipo de Tassimino lo pueda puchar. Pero ya Idiobichu está bastante de camino. Una iniciación, tenemos así, un primer game final. Todavía no se encuentra para tenemos el tiempo, tenemos la piscina racial. También tenemos la embestida y la cazadora. Son, ves, de 7 a 10 más de ataque para Wonders. Pero, es, es esa, es una acción. Le vamos a dar la torre, simplemente pues para, para dejarlo. They're still hot-headed. Acabaron de ganar una victoria. Eso es un factor que, que siempre también se come a la gente. Eh, que nos pueda dar toda esa confianza. Decir, no, vamos a entrar dos pies más. Y por entrar dos pies más, perdiste un pie. Eh, así, el equipo de Tassimino, el mapa. Está cogiendo demasiado daño en realidad del Tassimino. Eh, hay que ver cómo va a poder mitigar ese daño. Se le compró, eh, el Sideshow. Para poder, pues, ayudar el equipo con visión. Buena decisión. El problema es que no estás jugando bueno. Estás jugando bueno. El equipo de vida no es del mismo con Sionic y con Bolívar. Ese es un factor muy importante de encontrar. El líder escala simplemente la comida en Sionic. Eh, estamos viendo también, eh, que Pedro está en el carril superior. Eh, parando el push de top lane. Para después hacer un slow push, eh, en el lado lane. Estamos viendo, eh, Tekkanin y el carril superior de Sionic. Gotando hacia abajo para poder hacerlo. A lo mejor puede ser que se encuentre... Jajajaja Perdonen esa. Perdóname que te interrumpí ahí, bro. Pero es que... Es que Goretti simplemente está diciendo... Dame chequearme el reloj. Espérate, yo creo que se están jugando. I got blue. Simplemente se lo acaba de robar en la cara a Idovicious y a Harmar. Ahora Harmar tiene que esperar para que pueda hacer riesgo. Con otra vez. Eh, ok. Ok, ok. Maybe they're still, they're still hot-headed. Que les están saliendo las cosas bastante, bastante intrigante. Analyze, 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 Analyzing that. Si, en realidad, eh, jeje. No sé por qué no me pregunté, en realidad. No sé si fue un flash rápido. Eh, Capri brinco para la parte inferior. Estamos viendo un poco más de farm. Ahora, eh, asumo que hay que estar esperando el próximo objetivo. Eh, para poder pelear el tipo de Quetzal más. Porque no quieren, eh, Overstep. Perder un paso. Eh, y el tipo de... De las mil. Porque están atrás. Y saben que están un poquito atrás. Y quieren que pelear un poquito más inteligente. Eh, lo más interesante. Y hasta aquí mismo. Es que... Eh, le han matado tres words en ese ghost. Con un pink word. Y no le ha dado la gana de entrar o matar el pink word. Teniendo todo el equipo aquí. Eh, eso no es dinero muy bien invertido. Si... Si me estás poniendo ahí un pink word. Y no me lo destruyes. Te estás regalando dinero al equipo. Eva, otro más. Pero... Uy, vaya de otro. Son cinco. Oye, uno. Dos. Treinta más. ¿Cuánto le han dado ahí? Alrededor de casi ciento cincuenta de oro. Ciento cincuenta de oro regalado. Por el simple hecho de que no quieren entrar con cuatro. Para mandar un pink word. Con Ani que tiene un ataque. Y en una posición tan gruesa. Pero... Pero... Le dieron con un... Eh... Un binding de esos. De ahí el que hay goleana. Pero... Manu Ginobli haciéndole el Ani. Esa olimpia. Pero... No. 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 Seguirá escaso. No. No. Ambos equipos todavía. Sí, de verdad. Ambos equipos cerquita. Pero tira un tonel explosivo. No logra... Traerlos hacia ellos. Que quizás era la intención que tenían en su propia mente. Y ahora va. Soli Perez. Uy. También. Esa fue ulti. Definitiva por definitiva gastada. Una casi iniciación de Soli Perez. Eh... Decidiendo... Eh... O tal para atrás. Eh... 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 Sí. Está... Está... La tensión es tanta. Que... Están habiendo muchos errores de ambos equipos. Están habiendo errores. Están habiendo sorpresas. Eh... Wanderite se está preparando. Preparando. La embestida. ¿Será lo suficiente? No. No. No creo que está para tirarse esa maroma por el momento. Eh... La fuerza de la trinidad. Sí. Hace maravillas. Pero... Eh... Darte... Darte un ego mayor. No es una de ellas. Ahora estamos viendo. Eh... Se la robara. Se la robara. No. En este momento se la acabaron de dar. Pero se la llevó. Y con eso entra. Rapidito la embestida. Y... Y... Cae. Cae a mano. La bomba. No llega a tocar. Pero... Se acaba de ir. Rapidito. Se había gastado la definitiva. Ahora todo el mundo está detrás de... Te amo Goretti. Te amo Goretti. Tratando ahí. Tirando bombas rebotantes. No es lo suficiente. Tenemos un uno contra uno. Y un Jockey bastante adolorido. Frosty simplemente se está tratando de acercar. No tiene el efecto de la cazadora. Pero viene. Uy... Muy buen hechizo antiescudo. Lo mantiene ahí. Y Wonder por la esquina. Viene. Se le choca. Pero no es lo suficiente. Trata de seguir dándole. Pero no fue así. Y mientras tanto. Un Dexel Dragón. Rapidito. Y fácil. Para el equipo de Team Quetzal. Que ahora ellos son los que están teniendo la ventaja. En los objetivos. Si. En realidad el equipo de Quetzal. Este juego ha enfocado más en. Ver todos estos objetivos. Y forzarlos. En realidad el equipo de las minas. Este juego ha cogido una posición más pasiva. En realidad no ha hecho lo mismo que ha hecho otro juego. En realidad no ha forzado. Y el que ha forzado otro juego. Y no ha buscado ser esa ventaja temprana. En realidad. Vamos a ver si esto cambia. Pero no ha buscado ser un poquito más. Ya que. El estilo nuevo que tiene que ir a la triferia. Es el que hay que ir a la triferia. Es el que hay que ir a la triferia. Es el que se hace a la fuerza. Es un poquito más tarde. Es el que se puede humillar. Eh. El problema aquí. Que va a ser. Es que. El equipo. Eh. Quetzal. Es un Protected Carry com. Y es un Protected Carry com. Que tiene un Protected Carry. O sea. Es un peli. O sea. Están en una posición. Que no quieren estar. Y si no hacen algo. Para poder. O sea. Ganar la pelea. El equipo de Quetzal. Es un problema serio. No tienen un exhaust para pararlo. No. No hay un item en el juego. Que debe un exhaust. Tal vez no te que esté usando. El trinque de trono. Pero si lo hay. No coge. Y los trinque de trono. Y ahí está. Y ahí rapidito. Si. Tenemos. Ese efecto. Del Quetzal. Veintitantos minutos. Vamos a tumbarnos. Ese varón. Lo más rápido posible. Pero. Se dieron de cuenta. El equipo de las minas. Y ahí tuvieron que hacer. Un VK a las minas. Si. En realidad. Estos dos equipos. Llegamos a un combo. Jajajajaja. Este es el Domeo. Me va a estar usando. Un poco más. WP que no. Recuerda. En realidad. Es decir. No. Es jugar un. No. Es un estilo de juego. No. 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 No, 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 y solamente eso, porque Wonders entra con su embestida, ayuda a que Goretti se pueda llevar un ataque. Entonces, en vez de alargarse, porque también le habían tirado el tonel, que lo mantuvieron lejos, en vez de aprovecharlo y irse por la jungla, él dijo, no, déjame mirar para hacer un poco más de daño, y ahí es donde lo coge el hechizo oscuro, lo mantiene ahí y le da el asesinato. Hubiera sido un 0-1, pero fue ese error, fue ese Greedy, el 1 más, 1 más, 1 más, 1 más, porque te quedaste, te trancaste y ahí quedaste. Así mismo es el problema, en realidad, eso es lo que pasa cuando te ponen Greedy. En realidad, esto va a ayudar a Goretti, por tanto, que no puede recuperar ese daño ahora, en realidad lo hemos visto en esta pelea, que está haciendo un poquito de daño, pero no ha podido explotar a nadie todavía. Cuando llegué a ese punto, el equipo de Kensal ha hecho un buen trabajo de simplemente mutigar ese daño contra el guard que está ahí atrás, no creo que lo vea, que Kensal se lo ha pasado dos veces. Sí. Han llegado allí, y simplemente nos han matado, saliendo de la gente por ahí, y hay que ser que no, está parando, lo está obviando el varón. Está buscando, parece que, que Emmeron Azul, me parece, este es el chico, y está diciendo que Goretti, por el hechizo oscuro. Como se llama, AFK Mode 3000, simplemente están ahí verificándose cómo pueden acercarse, Goretti, haciendo, regresando a la tiendita para recuperarse un poco de la vida. Ahora, cuatro contra cuatro en el carril inferior, tenemos a Pedro tratando, y tenemos la cazadora. ¿Habrá sido un slip of the mountain? Ah, y ahí, ahí aprovecha, no tiene la cazadora, el Prosti se ve en problema. Han oído tirar para todas, pero tenemos la prisión, Glacier, el primero, y se fue por la metida, fue ahí. Pero el T-Bertz lo acaba de sacar, y sobre PR tiene tantos, tantas lanzas encima que fue fácil. El asesinato doble de parte de Pedro, 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 que viene por ahí, el pobrecito, el T-Bertz se quedó con bien poquita vida. Goretti no tiene, no tiene todo el daño suficiente para, para mantenerlos alejados. El T-Bertz se tira a dormir bajo la torre, y viene Idovichis que lo, lo dejan, lo, 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 a tordude. Oh, 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 y Goretti ahora no tiene, y con dos, tres lanzas lo bajan toda la vida. Y esto fue, otra torreta, par de asesinatos, y un escante, y ahora van ahí a aprovechar ese varón. Simplemente, aunque, y todavía, la sentinela está ahí, no la pudieron, no la pudieron encontrar, pero todavía es muy tarde. Para ver si pueden tratar de entrar, ya obviamente, ya el varón está a mitad de la vida. Oinkish está tratando, Oinkish está tratando, está la pierna maldita, podrá, 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 Soli Perre, viene Soli Perre. No logran robárselo. Ahora está entre medio todo ese escante. Se lo llevan facilito. Un varón, un asesinato. El equipo de Quetzal ahora está en dominio. Esto es lo que le gusta a ellos. Tener ese varón con todos sus, con todos sus campeones. Y ahí es donde la tortilla de verdad se vira, se quema, y nadie después se la va a comer. En realidad, lentamente, la verdad ha crecido muy fuerte. Yo no, yo no voy a decir que salva en este juego, pero para las personas que se vengan con el equipo de las minas, que en realidad no han tenido que ganar a Kalista, sino que no ganan el equipo, porque este Protected Kheritom que tiene... No, es que es un Protected Kheritom que les está funcionando, eh, tuvieron que, eh, que darles en azul a Idyo, ya que la cosa se está poniendo muy fuerte, gracias a esa, a esa mano del varón que tiene el equipo de Quetzal en estos momentos. Pero, además de el Protected Kheritom, es el simple hecho de que el Kheritom es Kalista. Y, como vimos ahorita, ya con alrededor de 16 lanzas, se lleva un dragón. Vamos a decir que con, vamos a decir que con 20 o 25, si fuera sola, se lleva un dragón. Ya, mayormente, con... de 4 a 7, más todos los impactos, hasta el desguerrar, se lleva un campeón. Un campeón que no sea, que no sea dragón. Y la Kalista, en estos momentos, mira, monstruo, 10-1. 10-1 y casi 200 unidades que ha asesinado. No, ella, 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 ella está fed, y mira, ya se está montando, ya tiene un, un Sash. Ya tiene ahí una mandanita, ¿no? Es que hay un tritado y se le acaban y cogen a todo el verde, pero logran mantenerlo un poquito, pero más hielo, para hacerlo, para rentizarlo un poco más. Hayan Yogi, línea de dragado, que con extra, contra un súbdito, no contra quien viene. Tierra maldita, eh, forzándolos a tener una posición alterna a la cual ya tenían. Y ahí, mientras tanto, ese, ese súbdito de cañón, haciendo todo lo más posible que pudo, hasta que, desafortunadamente, se lo llevaron rapidito, pero siguen uno detrás del otro. Ya está, ya está Team que está tocando en la puerta. Y Glass Millet no preparó la bandeja de quesitos, y ahora las cosas se le está yendo un poquito mal. Ha, la torreta de Kaey, a mí no te ha habido. Pongo a mí que es una de pros y lo han atrancado, se lo ha, se lo han llevado. Han, que está por el medio, pero Ana, Pedro y Brol están en problemas. Son IPR, se lo acaban de llegar. Llega el caballito de bala, se trata de hacer, pero no fue suficiente. Lo derriten. Knock, knock, está en la casa. Quetzal, que está poco a poco, tenemos ahí tres campeones, bastante tanques, que pueden en sí aprovechar, a maximizar el efecto. Quizás puedan ir a otra línea y empujar lo más posible, pero, eh, eh, simplemente ya, eh, el juego está a cuesta abajo. Ya, esto es un Easy Ride. Esto es un metódico, aquí, que es el que no sabemos, que es uno de los otros juegos que jugó contra, contra las minas. En realidad, se parece mucho más al juego primero que jugó contra Atlantic, el cual se ha producido el tercer objetivo en jugar en un sentido de juego mucho más responsivo, mucho más inteligente, mucho más precavido, mucho más, yo voy a hacer esto, cuando pase esto, pum, no voy a buscar hacerlo más, no voy a hacer de mejor, voy a hacer exactamente como practicamos. Y eso es lo que se está viendo en realidad. Las muertes que han tenido han sido porque el equipo de las minas ha jugado mejor, pero no han muerto por errores, en realidad. Pocos errores, aunque siempre se ha producido mucho más. Y nosotros vamos a jugar, como tenemos que jugar, que ha sido de 4-5. Es muy impresionante ver este tipo de juego. Y ahí por el momento nos encontramos Wonder tratando de buscar todo el dinero posible. Ya casi llega a los 250 unidades, tiene 5 asesinatos, pero con todo y eso, el efecto de irte lo más rápido posible no le va a ayudar a tumbar a cualquiera, porque el Protected Gangs, el Protected The Carry Strategy les está funcionando de maravillas. Su tirador está bastante ileso y sigue ahí, le brinca la tablita que yo la brinqué y vamos a ver cómo ahora, si podría, todavía no tenemos ahí a Hecarim corriendo, simplemente está aprovechando del Basteriópa, del efecto de la Trinidad, simplemente matas una unidad y corkes más rápido, pero está buscando una forma de cómo empezar la pelea. ¿Cuál es ese tipo de situacion? En realidad el equipo de... ...el equipo de... ...el garcón de... ...el armario... ...el Doppel King... ...el Wanieve... ...en realidad esto va a ser una mala palabra, en realidad en que, ...an que el avance del contra en el piso de mi himno... ...el va a poder empujar... Esta era una pelea que se podía pelear mucho más temprano y no hubiese ganado el título de las mismas. O sea, creo que era tan difícil. Cuando el equipo de... O sea, Kesthal estaba prácticamente bajo torre. En realidad podían haber ganado esta pelea mucho más fácil y hubiesen lo más seguro. Mira, parece que van a empujar Magimor y jugando en este caso. Bateando ya que subió Solid PR, pero como estamos viendo Kesthal no quiere... Quiere un juego que no quiere. No, no, esto está fuera de control. Ahora es que si a las minis de verdad se le está poniendo malas las cosas que tenemos. Están ya casi a punto de perder otra torreta de inhibidor. Solamente tienes una torreta allí en el nexo, ahí aguantando todo eso. Tienen los super súbditos que están ahí entrando por el carril central y no hay mucho que decir de esto. Están saliendo fuera de control y The Obisus llega a buen momento. Se lleva al azul. Gracias por informármelo. Tenemos ahí dos. Y mire el disco de Modesto. Quinto Dragón y Barón a la vuelta a la esquina. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya este juego. Desafortunadamente. Si ganaron el juego pasado. Empezando una estrategia y no te banearon nada de esta estrategia. ¿Por qué vas a cambiar la estrategia? Te vas a cambiar la estrategia. O sea, lo peor que pudiera pasar es que pierde y tienes que bajar la estrategia. Ahí va el camino. A Soli en un mal espacio igual tratando de ver qué puede hacer. Mira, aunque está medio tanque no hay punto que pueda hacer. Y aprovecha y asesinato doble. Aquí cinco dragones. Asesinato doble. Tienes la mano del barón. Perdiste un daño en estallido bastante rápido. Ahí. Y ahora qué? Espera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Brinca la tablita que yo la brinqué. Bríncala tú ahora que yo me cansé. ¡Uh! ¡Ivan! ¡Sendo Troll es el inhibidor que dijo! Chicos, please dame cinco segunditos más y lo tuvo que ir para atrás. Si esto hubiera sido un base rush, ahí se hubiera terminado el juego. Pero, dame ahí, caballero. Juego número dos. Vamos a tener un juego número tres. Si yo tuviera esa magia de tirar una foto a nosotros y a los analistas, cada vez que ellos tienen la boca abierta, es como que... What just happened? Sí, en realidad este juego... Como que ahora sí es que sí. Ahora, o lo juegas metódico o tirate de cabeza. Sí, este juego en realidad pasaron muchas cosas. Los analistas en realidad van a indagar mucho. Por parte, yo pienso que el equipo de Last Minutes se confió. Podían haber hecho mucho más y tuvieron un problema. Habían unas peleas que podían haber peleado y hubiesen ganado y no las pelearon. Y después habían otras peleas que no tenían que pelearlas y intentaron hacerlo y les costó el juego. En realidad, tienen que retroceder, pensar bien y pelear como jugaron antes. En realidad, este juego fue bien uncharacteristic. Y tienen que volver a lo que estaban haciendo. Estamos cortos de tiempo, en realidad. Y eso que... Sí, estamos aquí. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a brincar lo más rápido posible a la mesa de los analistas. Y bien, lo que los chicos se van preparando para el tercer juego, Finalmente va a suceder. Son tres juegazos entre estos dos equipazos. Así que en un minutito estamos allí pasando a la área de los analistas. Muy buenas invocador. Ya estamos aquí en vivo, rapidito, en la mesa de los analistas. Aquí de nuevo Red 4 con Itzy, con JTRX. Para brindarle entonces la calidad de lo que pasa en el juego pasado. Y quiero entonces empezar rapidito con Champions Select, muchachos. ¿Qué ustedes piensan de la composición de ambos equipos? Y quiero también hablar un poquito de Pixie y Vance también en el mismo juego. Bueno, realmente los Vance me sorprendieron un poquito. Fueron Target Vance, específicamente para el mid laner. Era Azir, Zera y... ¿Quién fue el último? Ah, y LeBlanc. Y LeBlanc, específicamente. Que realmente sí, el mid laner de Quetzal, efectivamente tiene bastante presencia. Pero no siento que no meritaba quitarle tres Champions. Sinceramente. Fíjate, yo creo que no es una estrategia que era mala. Yo pienso que era una estrategia bastante válida. Muy a menudo Team Quetzal ha dicho de que Last Minute, específicamente, todos los jugadores tienen un límite de Champions bien, como que, pequeño. Incluso estos tres Champions, uno puede decir que son, by far, los mejores que juega Te Amoretti. Y al quitarse ese pool, yo creo que ninguno de ellos se esperaba, como de mi equipo de referencia de Team Quetzal, se esperaba que él cogiera el Ziggs Peek, que tan frecuentemente lo había cogido Harmon en los juegos pasados. Y eso por lo menos los puso en una posición en la cual Jair no se sentían confiados en depender en su mid laner. Un mid laner que llevaba poniendo la fuerza con Azir, con Zareth, y le block si se la permitían, Jair no tenían esa dependencia. Es como si les rompieron un pilar de poder. Claro, pero entonces se la pasaron al bot lane, con la composición de equipo que ellos escogieron. Fueron un full Protect the AD Carry composition, con mid lane Morgana, con Grogon, con Desengage, Nautilus Support, Maokai para su Ultimate. El equipo de Quetzal era básicamente proteger el AD Carry, tenemos tres tanques, tenemos dos supports, mira a ver si puedes llegar a Kalista. Tú no tienes CC para aguantarla, y aunque lo tengas yo le voy a tirar el escudo de Morgana, y mira a ver si puedes tratar de matarla, que él te va a matar primero. Es lo que básicamente estaba tratando de hacer el equipo de Quetzal. Yo quiero añadir también, en verdad esa estrategia de coger un Protect the Carry comp, eso es como que tú estás poniendo todos tus huevos en un basket. Como que estás diciendo, es all or nothing aquí. Si Kalista en cualquier momento perdía la línea, ellos perdían el juego. Eso sin duda, el otro comp tenía más engage, tenía mucho mejor poke, y tenía buenísimas maneras para versear un carry de 100 a 0. Y si Kalista no se buscaba ninguna manera de llegar a un punto en el cual fuera imparable, como fue terminado este juego terminando con como 10 kills, eso hubiera sido un juego completamente diferente. Precisamente, precisamente por eso, cuando estábamos en Champions Select, al final, cuando veíamos ambas composiciones, yo decía, bueno, esto se parece como un juego clásico de CLG, que es Protect the Double Default contra un equipo balanceado, a lo Cloud9 o TSM, que tiene una composición que después hace un poco de todo, y pues yo me tiraba, bueno, pues las minas se llevó este juego fácilmente, en realidad. Pero los kills fuera donde tenían que ir, los kills se llevaban, llegaron a Kalista, y ella puso el equipo completo en la espalda, y se convirtió en una bestia. Es una mentira, porque jugaron la composición bien. Incluso, el mid laner, de Morgana, lo jugó como support, más bien como mid laner. Sí, tenía el damage. Pero ella estaba siempre en el backline, haciendo peel y engages. Realmente no estaba teniendo mucho efecto. Yo sentía que lo único que hacía Morgana era, diablo, ¿dónde está Kalista? Black Shield, dame entrar y morir. Porque no, no importa qué más ella hacía en el juego, lo que importaba era si Kalista sobrevivía. Los T-Files dependían, Kalista está viva, sí, continúa. Kalista se muere, vamos a echar para atrás. Precisamente, precisamente, desde que Kalista cogió esos primeros 3 kills, y el drag en el principio del juego, se les fue por el control, y literalmente le quitaron el tempo a Frosty. Sí, no, básicamente eso fue lo que pasó. Quetzal tenía un equipo completamente que dependían de la Kalista, pudieron fidiar a Kalista. Es verdad que al principio del juego pudieron fidiar bien a la Kalista. Es verdad que en mitad del juego cayeron un poquito los campeones de ellos, que no tienen necesariamente el mejor equipo mid-game, y ahí pudieron los chicos de last minute poder coger varios kills y poder volver el juego un poquito más cerca. Es verdad que tienes un 6, eso le pone una pausa al juego por 30 minutos, básicamente. Pero con todo y eso, Kalista estaba fidiada, eso es lo que necesitaban el equipo de Ketzal para ganar el juego, y con eso entonces ellos básicamente terminaron ganando, que no tenían entonces respuesta para el equipo de ellos. Y entonces con eso básicamente vamos a acabar el análisis, que ya entonces me están diciendo que tenemos el último y tercer juego de la final listo aquí para ustedes, y volvemos entonces a la mesa de los casters. Y damas y caballeros, aquí estamos finalmente para todas esas personas que lo estuvieron pidiendo a Papito Rito, a Papito Cilian allí en los cielos, se nos ha dado el juego número 3 entre el equipo de Team Ketzal International, contra las minas. Entonces, aquí en este último match vamos a estar yo, Nation, y mi compañero, Mekal Visio. Para estar allí haciendo los play by play, vamos a ir preparando que nos traigan un poquito de adrenaline shots, porque esto sí lo vamos a dar de nuestro todo, justamente como lo han hecho estos dos equipazos, ahí rapidito llegando a los escogidos y a los que no van a estar enseñando su cara, rapidito. ¿Quién nos vamos a tener? El equipo de Last Minute ha optado de que Redside y que Evelyn no van a estar en esta partida, mientras que el equipo de Ketzal ha dicho, no queremos a LeBlanc, no queremos a Serat y no queremos a Alistar. Sí, estos bands ya han sido, como quien dice, fine-tuned. Ambos equipos saben qué es lo que no quieren ver para el otro equipo, ambos equipos han hecho tweaks en la manera que ellos quieren jugar este último match, que va a ser el que decide, el winner de Retribution. Y están hasta pensativos, Frotti ahora mismo está ahí aguantado, más seguro el equipo está discutiendo qué es lo que nosotros queremos escoger primero, qué nos toca escoger para poder garantizar un win más fácil. Y fue una muy gana. Obviamente estamos otra vez volviendo al tiempo de que vamos a quitarle los Champions al otro equipo, y eso no es una buena estrategia. ¿Acaso soy yo o le acabaron de quitar a Sir a Goretti? Aparentemente. En realidad yo pienso que Sir trabaja más o menos en línea, con la forma que Harm se ha manejado a través del torneo. Harm a través del torneo se ha enfocado en campeones que son mil poking, son mil farming. Con ASIR tu definitiva puede cambiar el curso de una batalla y también puedes asegurar que el daño que tú sacas es mayor. No es el mid más tanky del mundo, pero pues simplemente es un pick que trabaja con la forma que juega el mid. Por lo menos aquí vamos a estar asegurados de que Lucian, el modo con Kata acabado de salir de Equilibrium y de Matrix, también va a estar en este juego. Y eso por lo menos se le va a hacer bastante fácil para Frosty, ya que le van a dar uno de los tiradores con los cuales él tiene muy buena experiencia. Y también ahí tenemos que puede ser que Goretti vaya a estar yendo esta jugada con Oriana. Va a haber muchas órdenes. I mean, ya está así, la orden está eso, pero no es que va a ser una orden bien rica, pollo, papita, no, no. Orden atacar, orden proteger, orden disonancia, orden de choque. Tú quieres orden, cógete esta orden. Contra Nation. Lo más seguro yo y muchas personas allá afuera tienen mucha hambre. No se menciona el ASIR con su sponsorship de Kentucky Fried Chicken. Ojalá nos estuvieran dando un bucket de pollo a los analistas y a nosotros los casters. Hay hambre ahí. Hay hambre ahí. Están diciendo, please, están mirando allá arriba. Hay hambre. Conocemos que muchas personas también tienen hambre. Comimos muy temprano, pero estamos aquí porque hay que hacer un trabajo. Y este trabajo es llenarlo ustedes de hype. Y vemos que otra vez está Kalista en el juego. Kalista en el juego pasado sobrepasó los 10 asesinatos. Fue bastante influyente. Estuvo en todas las líneas. Ok, sí, un Lucian se le puede ir detrás. Pero si otra vez se hace el protect the carry. Vamos a proteger a mi tirador. Si eso pasa otra vez, las minas van a estar en problemas. Y en estos momentos las minas tiene que hacer como en su primer juego y entrar. Y así es como uno responde. Tenemos a un Jax. Y ahora claramente lo que es el equipo de last minute no está pensando en hacer. Ellos están pensando en poder hacer de todo. Ellos quieren poder defender a ellos mismos. Ellos quieren poder iniciar peleas. Ellos quieren poder tener split pushing power. Con ese Jax en top se le abren un montón de puertas. Y lo que tiene que hacer el Jax es farm, hacer teleport cuando lo necesitan y asegurarse de no morir. Lo más interesante de todo esto es que Jax, por lo menos... Puede ser que cuando Azir envíe su avalancha por ahí que empiece a empujar a todo el mundo. No sé si cuando él haga el salto simplemente se ha cancelado y envía para atrás. Pero si en algún momento Harm gasta su definitiva y entra Wonders... Sabes que lo primero que van a hacer es... Te brinco. Voy encima. Contraataque. Manu Ginobli. Vamos a tumbarlo. ¿Tú quieres proteger a tu tirador? ¡Sorpresa! He vuelto es lo que va a estar diciendo Jax una y otra vez. Otra vez. Además de hablando de otra vez. Solid llevándose a Sejuani otra vez. No le fue muy bien en esta partida. Digo, en la partida anterior con Sejuani. Vamos a tener en sí pues... Goretti en esta... Tiene ahí... Va a tener un buen ataque y contraataque con sus órdenes. Pero... Válgame. Es que está muy tenso. Está demasiado tenso todo lo que va a suceder aquí. Y... 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 Ahora mismo lo que está pasando es... Este... Ambos equipos han terminado de escoger sus campeones... Tiene el... HARM... Siendo extremadamente conservativo con la forma que ellos van... Con la forma que él se va a defender En la línea Ese cleanse Va a garantizar Que si le tiran Una definitiva de Sajuani Va a poder salir de la definitiva de Sajuani Si sale de una Si sale de Si le cae encima SKT1 Wonders Él va a poder Quitarse el stun De Jax El equipo de De que está Está en una posición Donde ellos quieren asegurar Que cada movimiento que ellos hagan Es uno calculado Es uno que ellos saben Que no va a terminar mal Si tú miras bien A la composición de ellos Ellos tienen un montón de formas De simplemente Tire algo y me fui Y de algo Y me fui No me gusta lo que está pasando Tuve Este Tuve una escapatoria El equipo De De last minute Por lo tanto Ellos Ellos quieren poder defenderse Ellos quieren poder iniciar Pero Considerando Las dos Composiciones Va a ser bien difícil Para el equipo De last minute Hacer algún tipo de daño Si ellos quieren iniciar Ellos no tienen nada Especializados Para trabajar en contra De lo que tiene Quetzal No Quetzal Está como que un poquito Difícil la cosa El Tirarse un hard mode En estos momentos No es algo Que Necesitas cuando estás Uno a uno Si Hay que simplemente Cruzar los dedos De que Solid PR Pueda entrar Tirar Este Su prisión Y con eso Ahí por lo menos Alguien se va a ir Eh Yogi Obviamente Va a hacer Va a hacer Muy buen trabajo Eh Una sinergia Entre Calista Y Thresh Muy buena para el movimiento Muy buena para salvarla Eh Ya todo el mundo Te cojo con mi definitiva Te atrapo Te suelto para allá Tú tirame la lámpara Nos fuimos No hay pruebas Como habías mencionado Mecarbizu Ellos pueden entrar Ellos pueden salir Cuando quieran Mientras tanto El El equipo de Last Minute Simplemente tiene que Trancar a alguien Y Y jugársela Hacer como en su primer juego Sabemos Que vamos a hacer Vamos a coger a uno De uno en uno Vamos a buscar Los objetivos Y es algo que Que ambos equipos Van a tratar de hacer En este juego Van a tratar de tirarse Uno detrás del otro Y buscar todos esos objetivos Lo más rápido posible Último juego De la noche Team Kitsal International Last Minute Esto es lo que Ustedes estaban esperando Ya ahorita Quizás El teatro Nos van a mirar mal Pero Es worth it Si nos botan Y nos tiran todo encima Es worth it Just do it Just do it De hecho Tú si acaso Sabes Cuál es el Grand prize Del torneo Cuál es lo que Gana En el primer lugar Nada más Para que la gente Esté un poquito Consciente De que Estos equipos Están peleando duro No tan solo Porque este es El torneo Más grande De Puerto Rico Mira Pero porque Tú sabes Si Mira Hablando monetariamente Nosotros tenemos Un cash price De 3000 Lo cual se va a estar Dividiendo Entre un pote Si no me equivoco 60 60 30 10 O 60 25 15 No recuerdo Cuál es el número Específico Pero Lo más importante Es que se va a estar Ganando el respeto De cada equipo Sea el que gane There's gonna be respect Sea el que gane Va a haber Gloria Sea el que gane Va a haber un Bóquet de chicken En algún lado Y Gloria A las 9 y media De la noche Me suena bueno Ahora mismo Especialmente Con 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 En el equipo Si Simplemente Nos perdonan A las personas Que nos están viendo A través del teatro Los que están aquí En Twitch Vamos a hablar mucho De comida Porque hay un Y hay Y hay una Rihanna La orden Is given Take this order Please Pero Ahí Hay que montar El hype Meca Dímelo Are you ready I am ready People Que está en el teatro Are you ready Personas que nos están viendo A través de Twitch Are you ready Analista Are you ready Stream director Are you ready His body Is not ready His body Is not ready But he's watching everything Esto Esto es el juego Que todo el mundo Estaba esperando Estamos al uno a uno Cualquiera Puede ser el ganador Y aquí Simplemente Estamos esperando Estamos ahí Con el monitor A dos pulgadas De nuestro ojo No nos queremos perder Nada Si nosotros Tenemos a dos pulgadas De la pantalla Los analistas Están a centímetros Ellos no se pierden Nada Tampoco Simplemente Hay que verificar Quien será La primera sangre Meca Quien tu crees Que va a meter El error ¿Quién tu crees Que tiene guía Para ti Lo que tu me estás preguntando Si Ahí tenemos Rapidito Empezó Empezó Con el contraataque Y ahí van dos Y se le va Es como que Wonders Como que Mira que cosita Tan chula Si le doy Con mi boomerang Pues no me en el palo Si No Pedro Lo que está Es molestando En realidad Si Wonders Perdió ese HP Antes de entrar A la línea Ese HP Que no va a tener Cuando esté tratando De conseguir Subditos Cuando esté tratando De matar Subditos Pero ahí Tenemos Harm Pero Goretti Jugándole en la cara Y Harm A lo más feliz Ignorándolo Pero En la línea superior Wonders Está tratando De Forsejar Su Sus habilidades Sobre Pedro Pero Pedro Con la experiencia Que tiene con Gnar Definitivamente No se va a dejar En la línea superior Prosti Y Morgana Están ahí Empujando La línea Lo más que pueda Y ellos no quieren De guerre con La verdad Que pueda hacer Otrecht Y Khaleesi Yogi Tratando Acercándose Dándole Con la os Simplemente Ya tenemos Nivel 2 Ya tenemos Los brincos Preparados Ahí si es que Le van a dar Con el palo Al pobrecito De Pedro Hay que simplemente Tener en mente Como puede suceder La cosa Pedro A punto De entrar A modo De Meganar Wonders Por lo menos Se puede esquivar Par de esos Impactos De los autoataques Simplemente Hay que estar ahí Tenemos la vista Muy cercana Ahí Rapidito Le ponen Una centinela Para poner Esa visión Pero Frosty Y Oinkish Están dando El baile del pecado Y ahí tenemos Un day carnal Que le acaba de pasar Por el lado Se gastó El flash Y Ay Tiene la ignición Tiene todo Tiene todo Y primera sangre Get fed Manu Ginobili Ahí es donde Cae el primero Y tuvo que ser Rusty ¿Será esto ya La avalancha De Karista De Manu? Bueno Ahora mismo Lo que está pasando Es que Eso fue Una movida Príjamente calculada Yo lo que me imagino Es que Esta gente De super alto nivel Ya tienen Más o menos Una cantidad De De Año Y ellos Lo calculo rápido En su mente Miran el HP Que tiene el oponente Y dice Ok Just do it Si Child of Off Está en una esquina Ahí De De Cada jugador Diciendo Just do it Y oinkish Ahí Tratando Muy buena Hizo Muy Defendió Bastante bien La línea En lo que En lo que Llegaba Frosty Y Arm Con un bestello Para separarse De Sol El PR Que Fue Buenísimo Game Que en realidad Tenía El perfecto Momento Para entrar Por detrás De la línea Central Pero El bestello Dejan Demasiado Rápido Pedro No de Pelearle A Wonders Wonders Está Están 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 Y Idiobichus Está Tratando Enseñar Que Contó Que Cuán Odioso Es Tener A un Jungle Emetido En Tu Hunga No Idiobichus Simplemente Dice ¿Quién Es El mejor Hunga Puerto Rico Ese Soy Yo Salte De Mi Casa Pero Esta es Mi Hunga Salte De Mi Casa Es Lo Que Le Acabo De Decir Pedrañazo Ahí Dándole Otra Vez Te Amogoretti Tenemos Ahí Con La Bola Bastante Puyosa Espuosa Tenemos Por Ahí Un Buen Escudo Negro Yogi Recibe Pal De Impasto Uy Escudo Digo Tierra Maldita Ay 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 Pero Eso No Es Todo That That Not Ahí Va Idiobichus Digo Lo Que Ven Ahí Abajo Son Wait There's More No Te No Te No Te Olvides De Mi Y Harm Ahora Se Está Quedando Sin La Mana Suficiente Para Tratar De Hacer Pero Por Lo Menos Ambos Ambos Campeones Tienen Un Ese Doran Rin Que Poquito A Poquito Les Va Estar Dando Toda La Regenación Posible Vemos Que Nos Acabaron Tener Ahorita Un Chaos Y Med De Parte De Harm Simplemente Hay Que Ver Hay Que Ver Hay Que Ver Wonders Eso Después Que No Tenga Hambre Pero Mira Ese Streaming Genk Ahí Va Y Ahí Va Eso Es Un Mare Muerto Ea No Y Se Queda Capal Y Goretti Tras De 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 Pedro No Tiene De 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 Próxima Parada Lechón Con Tuercas En Lo Que Hubo Ahí Tirado Desplomado En El Carril Y Mientras Sigue Pasando Frosty Se Recibe Par De Impactos De Las Lanzas Y De 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 Tratito Pero No Es Lo Suficiente No Están Quieren Quieren El Juego Rápido Quieren Destruir Todos Los Campeones Que Puedan Lo Más Rápido Posible Y Llevarse Las Torres Lo Más Rápido Posible También Hay Que Simplemente Tener En Cuenta Uy Como Frosty Sobrevive Con Eso Pero Es Que También Uy Sentencia De Muerte Lo Tienen Lo Tienen En Todos Los Lado Lo Están Presionando Frosty Ahora Lo Tienen Ahí Pensando Entre O Me Quedo Y Defiendo La Torre O Me Voy Y La Pierdo Y La Tensión Está Muy Fuerte Para Ambos Equipos No Ya Tensión Va Ser Un Problema Para Aquí Por Ahí Bien Dejame Un Vestilio Depende De Ambos Del Bot Lame De Quetzalper Y Quidieron Matar A Neo Pero Ya Solipr Casi Sin HP Nos Va A Poder Ayudar En La Lina Inferior Y Obiscious Está Ahí Y Parece Que Van Para El Dragón Oh 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 Eso Lo que Pasa Cuando Tienes Hambre No Calculas Muy Bien La Distancia Y Terminas Ahí Solando Barriga Contra La Pared Pero Ese Dragón Rapidito Cayendo Todavía No Hay Ninguna Torre Pero Ya Estamos Entrando Los Diez Minutos Tenemos Cuatro Asesinatos Dos Y Dos Manu Ginobli Simplemente Va A Estar Ahí Dando Todas Las Vueltas Necesarias Para Ir Recuperando Todo Lo Que Hizo En El Juego Pasado Buscar Ese 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 Filler Up Y Se Pone A Esperar Aquí Lo Que Está Pasando Es Que Ya El Equipo De Quetzal Tiene Tiene Un Plan E Shut Down Frosty No Quieren Sufrir Con Kalista No Quieren Sufrir Con Lucia Y Por Tanto Frosty Está Ahí A Punto De Morer Pero Me Parece Que No Tenía El Mana Para Activar La E De Kalista Y Poder Matar A Frosty Frosty Que Tenía Muchas Avelinas Enterradas Dentro De Si 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 No Fuera Por Los Brincos De Manu Fue Fue Esa 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 Invasión Quemaron Un Destello Quemaron Paldabilidades Frosty Ahora Recibiendo Su Definitiva El Sacrificio Que Si Lo Hiera Obtenido Bajo La Torre Eso Hubiera Sido Un Asesor Fácil Guálgame Pedro Recibiendo Mucho Daño No Tiene Wonders El Salto Ya Que Lo Había Utilizado Pedro Tratando De Poner Toda La Presión Posible Y El Jax De Split Push Todavía No Ha Llegado Todavía No Es El Tiempo De El Pero Cuando Llegue Ahí Es Que La Cosa Va Estar Buena Si Mientras Tanto El Equipo De Ketchar Está Haciendo Un Montón De Presión Sobre La Línea O Más Bien No Sobre La Línea Sino La Área Inperior Del Mapa Y Tenemos Ahí Y Y Y No En Posición Como Para Capitalizar Y Pero La Definitiva De Kalista Salvándole La Vida Al Support De Ella Trash Además Seguro Dándole Gracias A Que Kalista Tenía Su Definitiva No Y Ya Estamos Empezando A Ver Cuántas Cuántos Recursos Se Pueden Gastar Para Alguien Quiere Coge Orden Quiere Orden Me Do La Curación Me Trato De Ir Pero Por Ahí Viene Un Barril Rodante No No Damos Ahí Caballero Eso Fue Un Surprise Sentencia De Muerte Y Ahí Se Acabo De Ir Este Estoy Teniendo Miedo Que Este Juego Vaya A Ser Un Stump Como Le Pasó A Atlantic A Principio Oh Oh Sorry PR Le Tratan Le De Garra Y Ahí Quedo Otro Asesinato Pero Aquí Tenemos Army Pero Simplemente No Superior Tenemos A Pedro Pedro Pediendo Contra Wonders Pero Wonders Lo que Hace Estonearlo Y Se Va Caminando Simplemente No Estaba No Tenía El Daño Como Para Hacerlo Pero Si Le Dijo A Jax Ponte Para Tu Número Que Yo Soy El Que Manda En Esta Línea Superior Tú Tienes Un Paro Ja 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 Yo Soy El Hulk De Este Juego Y Muchas Personas Casi Se Lo Lleva Ja En Estos Momentos Solamente Con Con El Brillo Solamente Puede Hacer Daño Inmediato Pero Una Vez Llegué El Nar Y Pueda Lograr Llegar A Su Meta Mega Nar Ahí Es Donde Las Un Salto Puede Brincar Para Atrás O Para El Frente O Hasta Encima Del Que Quiera Pero Es Que Se Le Va A Ser Un Poquito Difícil A 12 Minutos Con 6 Asesinatos 4 4000 De Oros Un Dragón Ya Pues La Cuesta Arriba No Queremos Ver Un Juego Tan Temprano La Gente Lo Que Pide Es Como Esa Primera Partida Pero Puede Ser Que El Haber Escogido Estos Campeones Haya Sido La Muerte Rápida Del Last Minutes Bueno Aquí Yo lo Que Pienso Es Que La Experiencia De Quetzal Se Está Demostrando Pero Aquí Tenemos Ideolicious Ideolicious Está Caminando Por Encima Pero Parece Que No Quiere Usar Su Definitiva Ha Determinado Que No Tienen El Daño Como Para Proseguirlo Y Por Lo Visto Harm No Tiene El HP Como Para Pelearlo So Mejor Era Simplemente Asustarla Darle Un Recordatorio De Que And Un Gordo Suculento Que Me Tengo Para Y Para La Jocla Y Ya Y Ya Retroceder Si Ahí El Gordito Entra A La Línea Central Ya Con Su Cooler Lleno De 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 Cualquier Bebida Que Él Simplemente Fue Para Un Lugar Donde Te Dejan Hacer Refill Gratis Lo Metió Completo El Cooler Dije Donde Esta Mi Pollo Que Yo Necesito Mi Orden La Pide Se Va Entra Sescante Vemos Por Ahí Buen Reaction Time Como Lo Acaba De Esquivar En Ese Mismo Momento Él Ya Se Lo Sabía Que Podía Ser Que Le Iban A Tratar De Brincar Por Encimita Manu Ginobli Simplemente Brincando Por Ahí Por Ahí Tenemos Harm Se Mantiene Cerca Zory PR Quizás No Sabe Que Lo Ven Y Va Pero Se Quedó Comprando Zory PR Se Trata De Escapar Y Le Pican La Nalguita El Pobrecito De Brisonara Ointish Teniendo Que Gastar Mira Ahí Tiene Tres Y Pedro Se Lo Lleva Con El Boomerang Y Frosty El Próximo En Caer 0 A 9 Eso Es Otra Torre Valgame Meca Esto Me huele A Stomp No Vamos A Tirar Las Cartas Del Piso Todavía Porque El Poder Dash Mineral Ha Demostrado Ser Muy Mildor Hasta Este Punto Yo Lo Que Pienso Es Que La Experiencia De Quetzal Que Est Tiene De Latino América Norte Está Dándole Una Ventaja Táctica Cuando Viene A Las Estrategias Que Están Empleando Ellos Observaron Ciertas Cosas Sobre El Equipo De Last Minute En Primer Juego Perdieron Por Errores Crasos En Segundo Juego Pudieron Darle Una Pelea Un Mejor Y En Tercer Juego Ya Tienen Una Estrategia Refinada Ya Saben En Donde Tiene Que Estar Ya Saben Yo Mejor Que Ha Hecho El Equipo De Kestel Ahora Mimmo Es Ser Agresivo En Early League Pero Una Definitiva Fallada De parte De Goretti Mientras que Harm Usa Su Cleanser Para Quizar Estrategia Y Poder Retroceder De La Pelea Esto Esto Es Una Cosa Violenta Claro Claro Meca Goretti Simplemente Tiró Su Orden Muy Temprano No La Habían Ni Cocinado Ni Nada Ahí Este Refresco Lo Tiraron Para El Piso No Hubo Mucho Que Que Decir Hubiera Sido Si Eso Muy Tremendo Asesinato Eso Era Pero Pero No Fue Así Lo Tiro Muy Temprano Así Se Pudo Dejar Tenia Su Cleanse Buenisimo Flash De parte De Ay Amigo Y Lo cual Está Tratando De Aguantarlo Pero Ya Ya Está Completamente Fuera De Posición Y Veo Que Ahora Mismo La Está Maliendo Distintamente Y Vemos Me Hay que Ver Porque Todavía Falta Todavía Falta Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ay Goretti Lo envían Para Atrapa Su Propietor Y El Nar Contra La Torre Se Lo Llevan Cero Once Como Como Clientes Satis Satisfechos Tenemos Once Aquí Y Y Válgame Sigue Pasando Siguen Destruyendo Siguen Acumulando Y Sigue Idioticios Ahí Con su Barriga Diciendo Yo Lo que Quiero Es Comer Se Llevan Esa Próxima Torre Con ese Asesinato A los Veinte Minutos De la Forma Que Está Yendo Todo Ellos Van A Conseguir Ese Varón Y Por el Momento No Ha Habido Ninguna Contestación Por el Momento Torre Solamente Pero Quetzal Tiene Más Torres Punto Si Ahora mismo Lo que Tiene Es Un Torre Y El Equipo De 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 Quetzal Lo que Tiene Que Hacer Lo que Tienes Que Hacer Es Presionar Y Ahora Mismo Tiene Una Ventaja De Gol De 8000 Ese 8000 Le Está Dando Una Ventaja Suficiente Como Para Ellos Decir Ok Es Hora De Nosotros Ir A una Línea Derrumbar Torre Y Cualquiera Que Se Nos Meta En El Medio Los Vamos A Hacer El Combo Del Si Ahí Con Todo Con Refresco Con También Lo Buscamos Te Lo Ponemos Lo Compramos Como Mantequilla Mirando Así Por Encimita A Los Objetos Morelo Nomicón En Ambos Campeones Tenemos Las Botas Sorcerers Las Tenemos Ahí También Simplemente A Frosty Se La Ha Hecho Un Poquito Difícil Tener Que Conseguir Todos Sus Objetos Solamente Tiene Un Espadón Tiene Las Grevas De Berserk Pero Carista Tiene Un Salinario Tiene El Runance Tiene Una Picacha Tiene Siete Asesinatos Y Está El Pollo Loco Simplemente Diciéndole A Goretti Tú Me Vas A Dar Orden Esa Yo Te La Pongo Te Le Diciéndole Diciéndole Lucian Llega Hacerle Lo Suficiente Daño Como Para Dejar Que Oregana Termine Del Quiso Aquí Llegamos 011 Never Never Forget Por Lo Menos Hay Un Asesinato Se Lo Lleva A Goretti Lo Cogen De Sorpresa Esta Vez Logro Hacer Esa Orden Bastante Bien Esa Esa Onda De Choque La Puso Él No Se La Esperaba Para Atrás Quedó Usó Su Diciéndole Desafortunadamente No Estaba Ahí A punto Con La Pared Si No Eso Se Le Hace Sucedido Y Simplemente Le Pasó Apretado Le Dieron Dos Disparos Y Vino Goretti Ahí Le Acabo De Tirar Ahí Con Ese Pedacito De Auto Ataque Y Se Lo Llego Pero Todavía No Es Suficiente Ya Que Está Muy Alante Pedro Haciendo Unos Minijooks Ahí Sumamente Interesante Y División Tratando De Usar Un Video Para Tomar Sol Y Pedre Para Tras Hacia La Torre Pero No Estaba En Tango Y De Sorpresa Entra Con La Definitiva Lo Acaba De Danza Pero I Am Yogi Todavía Se Mantiene Con Toda Esa Vida Oinkish Creo Que Estaba Tratando De Ver Si Podía Poner Una Una Sentinela Pero Quetzal Se Está Acercando Mucho A Ese Varón Si A Mujo Yo pienso Que Yo pienso Que El Equipo De Tiene Chance Si Es Que El Equipo De Quetzal Vuelve A Hacer Rodes Pequeno Oh Pero Aquí Tenemos Un De Par De Ahí En De 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 No Pero Así Llega A matar A Llega A Trotti Está En Proceso De Morir Pero Ahí Están Dándole Una Caseta Un Apartamento Y Van Pallá Van A Tomar A Una Torre Si Yo Fuese Ellas Tomaría El Inhibidor Pero Me Parece Que Ellos Quiero , No Es Un Marón Es Él Para Asegurar que ellos puedan jugar otra línea otro día y ahí los tenemos el equipo Quetzal uno de ellos encima del varón haciéndose, haciendo cuidado ahí, Hans se tuvo que ir porque ya sabía que lo que si se quedaba se iba, y el equipo rojo el equipo Quetzal haciendo lo que más le gusta robarse ese varón a los veinte tantos minutos para ver que puede suceder ahora si es que de verdad tenemos un eco de Luden en el asil y con todo lo que trae, va a estar dando durísimo, tenemos también un dragón ahí que está esperando a ver quién se lo lleva pero, como habías mencionado Mecha, simplemente lo único que falta ahora es, línea central torreta, inhibidor y ya tenemos otro control de sentamiento es el directo es el dragón es el dragón pero no de pariente es el dragón pero ahí no hubo una que se lo meten de parte de estrés el cual es el Pedro y Pedro tiene que matar al ADC y ahí Pedro lo que tiene que matar yo creo que y ah no, pero es que con un buen Luden no hay forma de escaparse y se deja morir hace un bailecito ahí hace un Luden un Luden el combo y mientras esto está sucediendo Jack se está tratando de ver si puede empujar una línea lo más rápido posible pero aunque tengas todo eso no hay mucho ya por lo menos acabaron de salir ahorita esa ese atentado de llevarse el dragón sin tener visión justamente para cuando tú entres esté que estar ahí esperando bueno ya cualquiera no tiene la escapatoria tenemos ahí el tonel explosivo que va cayendo por el lado tenemos ahí al John y le brinca por encima le llevan algo de vida a la Sony PR el segundo ven caer tenemos un inhibidor tenemos un un asesino oinkish acaba de caer también el asesinato doble facilito Frosty tratando de ver por dónde puede entrar pero HAN haciendo lo suyo le brinca por encima tiene por ahí pero lo borran el pollo lo desquitaron lo despellejaron pobrecito pobrecito pero con todo y eso ya hay un inhibidor que ha caído y un daño así de parte Jax ahora lo van a forzar a quedarse ahí en su propia base porque no hay es el que más daño puede traer rápidamente y no esto cuando a mí me pasa este tipo de cosas es como que te hablo déjame poner aquí una clave secreta para ganar slash FF la cuestión es que estos equipos son bien skilled yo sabiendo si yo fuese vamos a poner a si yo fuese Frosty yo sé que yo puedo confiar en Temo Doretti yo sé que yo puedo confiar en Honkish yo sé que yo puedo confiar en Solid PR y yo sé que yo puedo confiar en Wonders si yo puedo confiar en mi equipo yo sé que yo puedo tratar de hacer que el juego vaya a mi favor pero ya las cosas se están viendo curas se están viendo difícil si demasiado Frosty recibiendo todo ese impasto y ahí lo que le falta es que lo cojan otra vez pero y Goinkish estaba por la esquinita ahí viene Pedro 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 Rey Señor Pedro buscando tratando de dar viene la onda de choque pero ahí de bichos eso lo que le hace es cosquilla si lo que se puso es a beber él está llenito con todo el pollo y le tratan de buscar de la sentencia de muerte conecta bajo su propia torre el otro inhibidor que acaba de caer Soli PR es el próximo tema del asesinato Mianu Ghibli Ginobili está legendario mira como le brinca viene por el lado se lo lleva el pollo para arriba va por ahí y viene Wonders Joggy en problemas Wonders se lleva por lo menos un asesinato antes de que tengamos ya un asesinato y damas y caballeros tenemos ahí Oinki se mantiene no tiene mucho que hacer y damas y caballeros vayan ya saliendo de sus asientos vayan aplaudiendo que tenemos un ganador aquí en el evento de Retribution hoy 6 de junio el equipo de Quetzal International sale y dice yo entré a ganar soy el mejor de la isla del encanto y nadie me quita mi trofeo si ya con esto estamos estamos en la de mirar y celebrar el este el fin del torneo ambos equipos pelearon valientemente y pero al fin del día que está International probó que ellos si han llegado a ser uno de los mejores equipos de Latinoamérica Norte por una razón y dado esto ha ganado Quetzal International esto ha sido una hoy ha sido una extravaganza tienes toda la razón Mecalvisu el día de hoy ha sido una experiencia teniendo nueva casa teniendo unos equipos que se han estado peleando por casi por casi más de 6 meses en diferentes eventos que nosotros hemos tenido aquí aquí simplemente hubo una buena marea vimos a un equipo que los pusieron abajo los pusieron en la suela y poquito a poquito fueron subiendo en esa escalera poquito a poquito le ganaron a todas las personas mayormente el logro uno de los logros más grandes que tiene que tiene en las minutes es que dijeron que ellos querían sacar al equipo de Koki Gaming y lo hicieron le ganaron dos veces también le hicieron que el equipo de que el equipo de Quetzal dijera contra nos fuimos con ellos se fueron a galletazo limpio y es un gran evento lo que hemos tenido hoy Meca todos estamos aquí felices de lo que hemos hecho por el día de hoy si definitivamente no ya con eso vamos a comenzar a mirar al al analyst desk así que no se vayan esto ha sido Meca el Visu y Nation y recuerden DO IT Muy buenas entonces invocadores aquí estamos en el analyst desk mi nombre es de nuevo Red4 y ando con Itzy y JTRX aquí para brindarle en análisis tan difícil y complicado de este juego pasado que acabamos de ver el muchacho entonces vamos a comenzar con lo primerito por aquí Chamsedek que me pueden decir de eso Bueno personalmente no soy muy fanático del comp que escogió Last Minute Sinceramente Morgana Lushen no lucía como un lane bastante bueno para competir contra el Kalista Thresh y Oriana y Sejuani realmente y con el Jax no pensé no pensé que traían mucho un Think Fight no tenían tanto AOE y Displacement como el equipo contrario con el Azir el Kragas el Narn que pueden coger las últimas personas y más que sacarlos para donde sea así que de por sí no me gustó mucho el comp que cogió las cosas no estoy de acuerdo en verdad la manera que está organizada no parece que ellos le pusieron demasiado pensamiento a como ellos querían manejar las cosas como que parecía una composición que sacaron como que literalmente al último minuto pero pero continuando entonces el equipo de Ketsar en verdad tiene mucho balance de poder en sentido de que no había ninguna persona que únicamente iba a determinar el juego aquí como serían Kalista Narn y Azir los tres podían completamente como que cambiar la manera que el juego se veía y eso le permitía un montón de flexibilidad al equipo mientras que el Azminut era simplemente el Jax era el Jax tenía que tener todo su poder para que él pudiese iniciar las peleas y terminar el juego pero su poder él a pesar de correrse tan poderoso bueno poderoso relativamente su equipo no pudo capitalizar peleando en 4.4 y él nunca pudo usar su teleport de manera provechosa para su equipo de la manera en que yo veo este pick and bang fue básicamente Champions Meta contra Champions de Comfort claramente el Jax era un campeón que jugaba mucho el equipo el top laner de ellos jugaba mucho Jax el Lushan también es algo que está un poquito fuera de meta y en realidad y la Rihanna también es algo que se ha caído del meta del juego por razones que pudimos ver en este juego son campeones que sencillamente toman demasiado tiempo para ponerse fuerte y poderoso y se le puede tomar ventaja eso al principio del juego de la manera en que yo veo este pick and bang phase fue básicamente campeones meta contra campeones de comodidad que ellos quizás lo cogieron porque como era el último juego pues vamos a jugar lo más que jugado y eso pues yo no creo que necesariamente le salió de muy bien al equipo sirve si tú tienes unos campeones que tienen una habilidad excepcional en un cierto punto de juego y los combinas bien pero esta combinación parece un poquito Black Luster le hace falta mucho tanque tiene muchos pseudo tanques con lo que serían Ariana y Jax pero tú necesitas Ariana para que Jax sea tanque o necesitas a Morgana para que Jax pueda hacer algo porque el otro equipo lo que tenía era una cantidad ridícula de maneras de disengage y Orianna y Jax son dos campeones que en realidad no hacen mucho hasta el minuto 25 30 35 que puedan coger 200 de farm 250 empiezan a coger 3 y 4 items con eso es que entonces esos campeones empiezan a ser útiles como tal porque en realidad antes de eso pues no traen mucho a la mesa lo problema es soporte no traen verdaderamente el poder quiero partir de un punto que te mencionaste si tienen que llegar al late game para que sean relevantes que puedan hacer algo meaning que su early game y mid game va a estar pues lacking va a ser bastante malo de por si nos dimos cuenta viendo el laning phase del level 1 y el level 2 tanto Jax como Dushin ambos jugaron el level 1 bastante mal Morgana comenzó con su W por ejemplo Jax gastó demasiado mana utilizando su counter strike que debería ser como lo haga pero comenzó Doran's Blade Jax no empezó flask y se quedó sin mana bien rápido y por eso no lo pudo hacer el punish o sea tanto top lane como bot lane ya estaban pues comenzaron comenzaron mal con un team comp que ya de por si estaba medio short y la única manera que ellos podían salir adelante o prevalecer en este juego era que alguien pudiera snowball o que alguien se ponga adelante o que ponga por lo menos a uno de ellos atrás incluso con el hecho de simplemente Morgana no conseguir Black Shield en level 2 eso completamente destrozó la línea para ellos porque inmediatamente gankeó Gragas cogiendo los por detrás aunque gastaron un flash aunque gastaron un flash no había ninguna manera que ellos pudieran como que evitarlo simplemente se murió Frost y de ahí en adelante Calista tenía completo y total dominio de la línea sí definitivamente y entonces eso es algo que quería entrar rápidamente que tenemos aquí mucho debate entre los analistas y los casters el tercer band del equipo de Last Minute Gaming fue Nautilus ellos reconocieron que en el juego pasado el problema que ellos estaban teniendo es que el bot lane se salió el bot lane del oponente se salió de control y ellos el bot lane anterior que era Calista y Nautilus y ellos decían oye el problema es Nautilus vamos a banearlo y con eso le quitamos el poder y en realidad tanto este juego como el pasado Calista fue la que se fideó y terminó básicamente cargando el juego sola o podía hacerlo sola porque en realidad todo el mundo estaba fideado pero fue algo que reconocieron muy bien por qué lado del mapa fue que perdieron el juego anterior pero no reconocieron bien cuál fue el campeón que le hizo perder y entonces se banearon a Nautilus teniendo entonces muchos otros supports que podían usar y le dejaron la Calista abierta que podemos ver que ese es el hyper carry de los hyper carries eso pues le gana básicamente a todo lo que sean AD carries el late game llega un punto que es de los mejores AD carries ahora mismo en realidad el Nautilus Bane piensa que estuvo de más estoy de acuerdo contigo irrelevante aunque ellos lo hayan cogido ellos mismos no hubiera hecho una diferencia realmente tú puedes voltear a Calista tiene el disengage de Grogas Dazir y del mismo Dresh aunque llegue a ella con el ultimate quien va a follow up a llegar hasta ella para matarla no tenían el CC de una persona sencillamente como para parar que Calista te deje de brincar por ahí y después de y no solo eso los Pix and Bans ya cuando entrando en el juego simplemente la ventaja de los Pix se dio todo instantáneamente en el sentido de que ya ya cuando empezaron a activarse las cosas que Sal estaba siempre en posición ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer sabían cómo hacerlo y lo hacían de que de primera eso se convirtió casi en un instinto como ellos jugaban y por eso es que el juego terminó tan separado porque ellos jugaron el juego completamente metódico de que vamos a hacer esto y vamos a coger estas torres vamos a hacer esto vamos a coger dragón y en verdad se hizo bien overwhelming al equipo de Last Minute poder hacer algo en cualquier punto ellos estaban todos 0-5 0-4 ya para el final de este juego era bien no había mucho que ellos podían hacer pero eso sí y si quiero hacer un punto para Last Minute ellos sí intentaron de tratarle pues de virar la bestia como quien diría hicieron varios gangsters mid lane que lamentablemente pues nunca lograron conseguir no terminaron un kill o le terminaron mirando el counter gang y no terminaba a su favor pero se hizo el intento pero realmente ya pienso que el mindset que tenía mira estamos bien atrás no están tan committed no están tan activos estamos poniendo algunas cosas que pues cosas que son sencillas pequeños detalles como un auto attack o un ulti por ejemplo que se ve temprano cosas así que son errores que uno comete cuando uno ya está en el mindset de diante estamos bien atrás estamos ya desmotivados desmotivados eso es por lo menos mi perspectiva y siguiendo lo que habías dicho el gang que fue el three man que estuvo era una forma casi de crew pero le faltaba un punto que tenían a Jax en la izquierda Sejoani en la derecha Rihanna en el medio de la posición ese era un gang perfecto y a Seer sin flash ese Seer era muerto y no lo mataron y vino Gnar hizo TP coge double kill se acabó el juego ya en ese momento ya no volvía para atrás el Jax ya no volvía para atrás la R y Sejoani lo que iba a hacer es dar vueltas por el mapa tratando de conseguir Chavos porque no había manera que ella pudiera tratar de ponerlos adelante eso fue básicamente lo que pasó no pudieron entonces capitalizar el equipo de las Minas no pudo capitalizar en los errores que cometió Quetzal y eso pues básicamente les costó el juego porque pues de ahí empezó la bola de nieve y no la pudieron parar y pues ya vimos lo que pasó no hay mucho más que decir después de eso en realidad porque todas las líneas básicamente terminaron ganando pues fue básicamente de un lado la victoria fue básicamente de un lado solamente sí definitivamente fue bastante one-sided después de cierto punto pero muy bien jugado por Last Minute ese primer juego estuvo bastante convenciente estuvo el Senka lo jugaron muy bien realmente pienso que es que se les fue el Champions Select en realidad eso fue más bien lo que les ocurrió y antes de acabar lo que yo quería decir ahora que en realidad este último juego no fue indicativo de cuan buena estuvo la serie porque en verdad la serie estuvo buenísima entre los dos equipos estuvieron tú sabes adelante y para atrás entre los tres juegos el último juego pues no tanto pero los primeros dos juegos estuvieron bien adelante y para atrás una pelea desde Pigs and Bands hasta en el juego cómo vamos a jugarlo y de qué forma va a hacerlo que pues en verdad se puede ver que aquí en Puerto Rico tenemos tú sabes bastante buen calibre de jugadores y de equipo que pues tenemos mucho futuro para la comunidad League of Legends aquí en Puerto Rico esperemos nosotros para poder seguir haciendo este tipo de cosas con ustedes y pues nada con eso entonces yo creo que terminamos aquí los analistas y solamente quería decir una cosa antes de irnos chauro la pupi tengan buenas noches buenas noches corillo chauro la pupi Y... Mi mente está rompida. No sabe lo que está diciendo. Pero estamos aquí. Para los que no me conocen, esta es la primera vez que me conecto en el stream hoy. Yo soy Luigi, también conocido como Bizork. Yo soy el cofundador de Smartcast con Promec aquí. Que nosotros fundamos este grupo y somos los que tratamos de llevar todos estos eventos a cabo para ustedes. Primero que nada, les quiero agradecer a todos nuestros televidentes que han estado con nosotros todo el día. Si no has estado todo el día, te lo agradecemos de todas formas porque sé que han pasado los juegos. Llevamos desde como las 10. Así que muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por poder estar con nosotros viendo estos juegos. Que han estado increíbles. O sea, hemos visto upsets que no nos esperábamos. Y hemos visto juegos que los vamos a recordar. Incluso vamos a estar trabajando para tener los videos on demand de los mejores highlights del torneo pronto. Así que de verdad que muchas gracias a ustedes. Y apoyen a los equipos. Sigan viendo juegos. Si pueden, vengan a los eventos. Yo sé que nunca, no siempre se puede. Pero en eso estamos. Sí, no solo eso. O sea, quiero que ustedes tengan esto en consideración. En realidad, ustedes no vieron simplemente los mejores equipos de Puerto Rico. Ustedes vieron el mejor equipo Challenger en Latinoamérica. Punto. No hay, no, en el mejor equipo de Latinoamérica en esta sección, no. El mejor equipo de Latinoamérica, punto. El equipo de Ketsal International es el mejor equipo en Latinoamérica completo. O sea, tú ves para Challenger, o sea, entra ahora mismo. Búscalo. Ketsal International, el equipo número uno ahora mismo en Latinoamérica. Y como vimos ahora, o sea, tuvieron dos juegos sumamente, o sea, pegados. Que fueron hasta el final que fue que perdieron. O sea, en realidad estamos viendo equipos que son sumamente competitivos. En realidad esto no fue un torneo nada más de unos equipitos que estuvieron ahí compitiendo. En realidad fueron equipos de, o sea, alto calibre. Y en realidad fue un evento sumamente alto en términos de calidad de los jugadores que participaron en este evento. Ah. Incluso, si ustedes quieren participar en el futuro, nunca se limiten y piensan que no lo pueden hacer. Nosotros hemos visto un cambio en la escena competitiva de Puerto Rico, tanto como en Latinoamérica, en los últimos dos años. Que si ustedes lo tratan de hacer, y se atreven, de seguro que lo pueden hacer. Como mi compañero Nation dice, just do it. Just do it. Tienen que demostrar el interés y el esfuerzo para llegar aquí, pero se puede. Siempre van a haber vacíos y siempre van a haber oportunidades. Lo que hace falta es el esfuerzo de ustedes. Así que, acepten el reto. Este equipo yo lo he visto estos últimos dos años poco a poco formarse. No es nada nuevo como tal, pero algo que lleva este último año desarrollando y practicando para llegar a este punto. Y ya en este poco tiempo se han convertido en el mejor equipo de Ranked 5 Challengers en Latinoamérica. Y tienen un futuro bastante, bastante bright que digamos, hemos escuchado unas cuantas cosas buenas que vienen por su camino. Y ustedes también la verán. Así que, manténganse al tanto con el equipo de Quetzal International. Porque algunos de sus jugadores van a estar yendo a par de eventos grandes en el futuro que viene. Sí, Moe. Aquí tenemos también, queremos introducir a una persona que es... Sumamente especial. Sumamente especial y básicamente la persona más importante ahora mismo en la escena competitiva de Puerto Rico. Porque es la persona que organiza todos estos eventos. O sea, claro, ahí te conocen. En realidad no hay que poder decir tu nombre, pero... Sí, yo no sé si me veo desde aquí. Eh... No. No, déjame, yo me cambio. Sí, sé caballero, eso es un caballero. Sí. Ahí va. Presentando a la presidenta. Muy buenas noches a todos los que llevan sintonizando, que de seguro que no llevan sintonizando una hora, llevan sintonizando... ¿Cuántas horas? Bueno, estamos desde la mañana. Casi a doce horas. Estoy segura que llevan casi doce horas ahí pegados, se van a comer, van al baño y regresan y están aquí mirando el evento. Así que, en verdad, yo estoy muy emocionada. Gracias por estar apoyando el evento, aunque no hayas podido venir. Eh... Muchas gracias por ese apoyo. Y... Y se les quiere. Esto se hace todo por ustedes. He... We are really, really happy about it. Mucho sweat. Mucho work. A lot of stress. Anxiety. Pero... You know what? We did it. Everyone's happy. Todo el mundo. Great event, guys. Great event, guys. Can't wait for the next one. Everyone's happy. And we are extremely thrilled about it. Sí, en realidad, mucha gente a mí me dijo lo mismo. Eh... Disfrutaron el evento. Todos los que llegaron, disfrutaron el evento. Padres de personas que simplemente llegaron a ver cómo era. O sea... Quedaron impresionados. O sea... De que, wow. O sea, en realidad la pasaron bien. Que en realidad fue algo que impactó a muchas personas. Que no solo son parte del género que les gustan los juegos. Sino que fuera de ese género también vieron que era una comunidad como tal. Sí. Y eso es de las cosas más impresionantes como tal de este tipo de actividad que estamos haciendo. Y lo mejor mejor es que saben cuál es el secreto de esto. Que esto ahora mismo solo va a seguir creciendo. Solo va a ser mejor de aquí. Así que esperen cosas mucho más grandes y mejores. ¡Vamos! ¿Cómo es, Nacion? ¡Nada! ¡Lo dejo! Para seguir recogiendo. Sí, que ya mismo nos votan de aquí. Estamos aquí. Pero ya estamos, damas y caballeros. Gracias a Esports Puerto Rico. Gracias a los analistas. Gracias al stream director. Gracias Prome. Gracias Luis. Gracias a los chicos que estuvieron aquí el día completo. Dando de su granito de arena. Estando con todos nosotros. Gracias a los viewers que nosotros tuvimos a través de Twitch. Gracias a la gente. Al municipio de Bayamón. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias Bandida. Gracias a todos. Los amamos. Estamos sumamente agradecidos por todo el esfuerzo. Porque nada de esto se dio. Si fuera... Esto es todo gracias a ustedes. Todo esto es gracias a ustedes. Y lo último que quiero... La última persona que le quiero dar gracias en realidad. Porque lo quiero decir otra vez. Es a Gabriel. Que es nuestro stream director. Que estuvo todo el día sentado en esa silla. En realidad... Él es uno de los castors con más experiencia que tenemos. Y no castió en el día de hoy. Tuvo que estar sentado peleando con el stream. Porque es el más experiencia que tenía en ese aspecto. Gabriel, por favor. Gabriel, quiero que tú hagas el honor de despedirnos. Y de nada. De dar... Bueno... Este... Hoy, a pesar de las muchas dificultades que tuvimos hoy. Hicimos de tripas corazones. Y les queremos dar gracias a todos los que tuvieron paciencia. Este... Que estuvieron mirando el stream. Y vieron las pausas. Y vieron las cajas de server. Pues... Muchas de las cosas estaban fuera de nuestro alcance. Pero de lo que nosotros teníamos. Hicimos lo mejor. Para tener un stream de calidad. Y que ustedes pudieran disfrutar los juegos. Y... Nuevamente. Le damos gracias a todos los que estuvieron viendo. Apoyen la escena. Porque la escena de aquí para adelante. Solamente va a estar más fuerte. Y de parte de mí. De Smartcast GG. De Esports Puerto Rico. Y de todos los equipos que vinieron hoy. Les queremos dar buenas noches. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Sí, mujer. Gabriel, por favor. Apaga el stream. Ya que... Hale los honores.